Hola, mi nombre es Adriana Parks y voy a compartir los aspectos más relevantes de mi trabajo final del Máster Universitario en Traducción y Tecnologías de la UOC. El título de mi trabajo es Estudio Comparativo entre los Doblajes al Español de España y al Español de Latinoamérica de la representación cinematográfica de la obra por J.R.R. Tolkien, The Hobbit, An Unexpected Journey. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué existen dos doblajes al Español de la mayoría de las producciones audiovisuales hoy en día? Si hacemos una búsqueda de alguna película en línea, normalmente nos indican si el doblaje está hecho en Español Latino o en Castellano. ¿Pero por qué son necesarios ambos doblajes si se trata de la misma lengua? ¿No pueden simplemente los españoles adaptarse a la versión latinoamericana del español un par de horas? Y viceversa, ¿no pueden los latinoamericanos adaptarse a la versión española un par de horas? ¿Por qué tanto problema en producir dos versiones de todos los doblajes? Estas son algunas de las preguntas que impulsaron nuestro trabajo. El objetivo principal de nuestro trabajo es determinar las diferencias y las similitudes de los doblajes al Español de España y al Español de Latinoamérica de la película The Hobbit, An Unexpected Journey. Tuvimos cinco objetivos secundarios. Averiguar cómo resuelven ambas traducciones los problemas traductológicos. Determinar cuándo ocurren más diferencias entre ambas traducciones. Descubrir si ocurren pérdidas de sentido en las traducciones con respecto al original. Ejemplificar que los problemas traductológicos tienen más de una posible solución. Y que el español en sus diferentes variaciones puede brindar una gran diversidad de matices a un mismo texto original. Y buscar ejemplos objetivos que indiquen por qué es necesaria la traducción a ambas versiones del español. Luego de visualizar la película en la versión original, en el doblaje al Español de España y en el doblaje al Español de Latinoamérica, se seleccionaron 48 fragmentos del texto por su colorido sintáctico y semántico o porque representaban problemas comunes de traducción entre el inglés y el español. Los 48 fragmentos se dividieron en nueve categorías. Metáforas conceptuales, manera y trayecto de movimiento, voz pasiva, tiempo continuo, modismos o frases sin un aparente equivalente en castellano, el ideolecto de Gollum, canciones, elemento cultural y otros. Hemos evaluado cómo abordaron ambas traducciones los problemas traductológicos presentes, qué técnicas de traducción utilizaron, en cuáles aspectos coincidieron y en cuáles no, y si hubo pérdidas de sentido. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Ambos doblajes recurrieron a técnicas de traducción para resolver los problemas traductológicos presentes. Como podemos ver en la gráfica, las técnicas de traducción utilizadas por ambos doblajes fueron la equivalencia, la reducción, la compensación, la traducción literal, la expansión, la transposición, la modulación y la adaptación. Y la que más se utilizó fue la modulación, un 25% de las veces, seguida por la reducción, un 24% de las veces. Como podemos ver en esta gráfica, el 60% de las veces utilizaron técnicas diferentes, mientras que el 40% de las veces, ambos doblajes utilizaron técnicas idénticas. Descubrimos que las diferencias más marcadas ocurren en la elección de verbos y en la conjugación de dichos verbos. La traducción de España utiliza el tiempo perfecto en más ocasiones que la traducción latinoamericana, excepto en las veces en las que el original utiliza el perfecto y entonces la traducción de España recurre a alguna técnica para modificar ese tiempo. Pero en términos generales, la traducción de Latinoamérica prefiere los tiempos en el indicativo simple. De los 48 fragmentos estudiados, descubrimos que ocurre alguna clase de pérdida de sentido en ocho ocasiones, lo que representa un 16,6% de las veces. Como podemos ver en la gráfica, el 50% de las veces la pérdida de sentido ocurre únicamente en Latinoamérica, el 38% únicamente en España y el 13% ocurre en ambas. Uno de los objetivos que queríamos alcanzar con nuestra investigación era ejemplificar la gran diversidad de nuestra lengua. A menudo los traductores, especialmente si son noveles, pueden sentirse que deben de caber dentro de un molde y traducir todo de acuerdo a ese molde, pero la traducción no es una ciencia exacta, por lo que puede haber tantas traducciones distintas como traductores. Hemos encontrado que la traducción de ambos doblajes al castellano se hace necesaria por cuestiones de pronunciación y del uso del vosotros en comparación con el ustedes. Sí, hay ocasiones en las que la terminología no sería demasiado fácil de entender, especialmente para los latinoamericanos que vean la versión española, porque en cuatro de los 48 fragmentos, la traducción de España utiliza terminología más culturalmente específica, lo que no ocurre en la traducción de Latinoamérica, quizás porque esta última abarca una audiencia de muchos países, mientras que la traducción de España solo se tiene que enfocar en España. Y el doblaje español es conocido por su uso de expresiones coloquiales. Aunque sabemos que los hallazgos obtenidos son bastante limitados, hemos encontrado algunas cosas interesantes, y estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Si bien encontramos diferencias entre las técnicas de traducción y los resultados que éstas produjeron en ambos doblajes, las diferencias analizadas en este trabajo no explican que se tenga que traducir el mismo texto audiovisual a dos versiones del castellano. Sí, existen ejemplos objetivos donde podemos ver una diferencia terminológica, pero estos ejemplos son pocos. Y lo que realmente hace que ambas traducciones sean necesarias no es que no se entendería en la otra cultura por cuestiones léxicas, sino más bien se trata de una falta de identificación con la cultura y con su acento. Para nosotros esto fue una sorpresa, porque cuando empezamos el estudio lo hicimos con la idea de que encontraríamos muchísimas más diferencias terminológicas y de modismos. Es obvio que no podemos hacer generalizaciones extrapolables a todo el material audiovisual que se produce, porque solo estudiamos un texto audiovisual. Pero basándonos en los hallazgos, concluimos que la retraducción, o si se prefiere la traducción simultánea, ambos dialectos del español, es una necesidad por cuestiones de identidad más que por cuestiones léxicas. Esta investigación personalmente me ha hecho sentir más curiosidad por el estudiar los dialectos de la lengua y solamente se ha logrado tocar la punta del iceberg. Pero el tema de los dialectos dentro de la lengua española es un tema que podría explotarse muchísimo en futuros estudios. Muchas gracias. 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 Gracias.